Te presentamos una aplicación para que puedas estar siempre en acción. A través de tu teléfono celular, ahora podrás contribuir al cuidado de la ciudad, simplemente informando sobre problemáticas cotidianas o aquellas cuestiones que te gustaría mejorar para el bien público. Solo tenés que descargarte la aplicación desde la página web del municipio de Roca y en tan solo tres simples pasos podrás enviar tu reclamo o sugerencia. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. En el menú principal podés elegir el modo de tu reporte. Si querés utilizar tu perfil de Facebook o si deseas hacerlo de forma anónima. En cualquiera de los casos, tu información no será publicada. En el paso 1, elegís el tipo de reclamo que estás informando. Podés elegir entre todas las categorías que figuran en el listado o podés indicar otros para informar sobre situaciones que están fuera de las categorías. En el paso 2, ubicás el problema en el mapa. Si estás haciendo un reclamo desde el lugar donde está ocurriendo, podés permitirle a la aplicación utilizar el GPS para localizar el lugar donde te encontrás y así situarlo en el mapa de la ciudad. Si la problemática está en otro lugar de la ciudad, también podés indicar manualmente su ubicación en el plano. En el paso 3, ingresás un breve texto informando sobre la situación a la cual le podrás adjuntar fácilmente una fotografía. Una vez terminado, apretás enviar y tu reclamo o sugerencia queda registrado. De esta manera, ya podés comenzar a estar en acción y contribuir para que entre todos sigamos cuidando de nuestra ciudad para una mejor calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!